La hija de la niñada, la sortera que tuvo un hijo con no se sabe quién. ¿Un hijo? Sí, para usted su vergüenza la mató y lo veció debajo de unas piedras. Ahora la quiere matar, por el olivar vienen los hombres, dando los hombres que este vez en los campos. ¡Que vengan! ¡Que vengan todos, compadres de olivo! ¡Que vengan todos para matarla! ¡No, no, para matarla no! Sí, vamos a salir también nosotras y que paguen a que pisotea su detención. ¡Que hagan que descapazas haréis también nosotras! ¡Que paguen lo que deben! ¡Ah, matarla antes de que lleguen los guardias! ¡Pardona ardiendo en el sitio de su pecado! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!